La brisa de la mañana entre las verdes palmeras Y el sol baña las praderas de oro, de plata y de seda Murmulla el manso arroyuelo y va copiando en sus ondas El verdadero es la fronda y el azul de nuestro cielo Olé, 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 olá, el azul de nuestro cielo Olé, 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 olá, el azul de nuestro cielo En el cubano bohío la vida esparciendo empieza Cuando el gallo siempre alerta lanza al aire su canción Y en la cocina del guano y del tronco de palmera Y herve allá en la cafetera el rico y sabroso grano Olé, 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 olá, el rico y sabroso grano Olé, 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 olá, el rico y sabroso grano Y dice Consuelo Consuelo Una pareja guajira sale jojita del brazo En la tierra su regazo, ella lo coja y suspira En su caballo galán parte el guajiro ligero Y se pierde en el pobrero cantando un punto cubano Olé, 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 olá, cantando un punto cubano Olé, 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 olá, cantando un punto cubano